Hola que tal amigos de youtube como están bienvenidos nuevamente a su canal esta ocasión les voy a mostrar como poder cambiar el tipo de letra en nuestra conversación de whatsapp en videos anteriores ya había subido uno pero me había faltado un tipo de letra entonces ahorita vamos a mostrar las cuatro opciones que tenemos para modificar nuestra letra en nuestras conversaciones de whatsapp ya lo tengo yo por decir los ejemplos son estos cuatro cómo vamos a hacer que nuestra letra pues se modifique en la primera vamos a buscar lo que es el signo este que tenemos en la parte de arriba lo vamos a poner antes y al final de nuestra conversación o de nuestro diálogo que vayamos a mandar le damos así y lo enviamos la segunda vamos a marcar con un asterisco vamos a poner soluciones soluciones h antes y después de nuestra conversación ponemos asterisco y se modifica la tercera vamos a poner hola y vamos a poner guión bajo antes y después de nuestro diálogo y la última vamos a poner lo que es este signo que tenemos aquí como están como están y al final para que nos modifique el tipo de letra les voy a dejar aquí el primero son tres comillas o acentos por decirlo así el segundo paralel la letra en color negro o más recalcado en color negro es un asterisco la tercera son guión bajo antes y al final y la cuarta es este signo con esos con esos cuatro signos que ustedes lo pongan antes y después de la conversación que ustedes vayan a mandar vía whatsapp se modifica nuestro tipo de letra les mencionaba a mí me hacía falta uno ya lo estamos aquí corrigiendo y pues espero les pueda servir este pequeño tutorial amigos no olviden suscribirse cuídense bye